Chicos, por favor, si les gusta la nueva intro de Casa Misterios, háganmelo saber dejando un like a este video. Por favor, y comenten qué les pareció. ¿Saben por qué están acá? No. ¿Eh? No, ¿por qué? El día de hoy están todos acá en mi departamento. ¡Porque tenemos intro nueva de Casa Misterios! Así es, chicos, tenemos intro de Casa Misterios con Hedda incluido. ¡Casa Misterios! Amigos, por fin, después de tanto tiempo, después de tantos mensajes diciendo, Fede, ¿qué onda con la intro de Casa Misterios? ¿Para cuándo Hedda? Hoy llegó el día de su suerte. Y en este video vamos a mostrarles la intro de Casa Misterios. Pero antes, amigos, tenemos que mostrarles el nuevo logo de Casa Misterios. Un gran logo, ¿eh? Un gran logro, tener logo. Buena, esa, ¿no? Este video va a ser muy corto, así que por favor no adelante porque si no van a saltarse todo y no van a entender nada. Empezamos con lo primero. El nuevo logo de Casa Misterios. Cuenta regresiva de 5-0, ¿ok? 5, 4, 3, 2, 1, ¡Va! ¡Wow! ¡Qué locura del logo! A nosotros, sinceramente, nos encantó demasiado el logo. Como están viendo, es un fantasmita que agarra la palabra Casa Misterios. Usamos el color morado por tema de Halloween y terror. Y el amarillo porque simplemente quedaba bueno. Quedó bueno, ¿no? Quedó muy bueno. Y tomamos en cuenta también los logos y las cosas que nos estuvieron enviando para hacer el diseño final del logo de los Casa Misterios. Sí. Justo. De hecho, hubo una versión, ¿no? El pequeño condón. Sí, bro. Ustedes saben que para hallar un logo siempre hay que pasar por muchas etapas. Primero quiero mostrarles el primer logo que nos gustó, pero después lo vimos como muy simple, pero estaba muy bueno. Es este. Como ven, está la palabra Casa Misterios y en la C hay un pequeño fantasmita. Luego le hablé a un diseñador que conozco muy bueno, Johan Art. Ese es un genio en el logo, es un genio en la edición. ¡Dale, Johan! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Guacho, dale, guacho! Gracias, bro. Y nos mandó un diseño que era un fantasmita. ¿Y cómo le dijimos? El pequeño condoncín, bro. Chicos, acá voy a traer una luz para que se vea mejor. ¿Qué es esa? Porque no se vea mucho. Como les decía, cuando vean la imagen, van a entender por qué condoncín. Lo dejamos en 3, 2, 1. ¡Tiene forma de condón! Lo que usa Iván, o lo que no usa Iván. Yo sí lo uso, güey. Alguien más aquí no lo usa. ¿Qué? Dejémoslo turbio de lado. Después de ese fantasma condoncín, le pedí unos cambios a mi amigo Johan y los cambió. Y le mandó un logo final, pero con otros colores que no quedaban tan bien. Que era un morado, con blanco y crema, o no sé. No estaba tan colorido. Ah, y ya después con ese logo lo modificamos y terminamos con el nuevo logo que es este. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué lindo está nuestro, bebé! Por esa razón, amigos, nos demoramos tanto tiempo para traerles la nueva intro de Casamisterios. Porque hasta que no teníamos el logo listo, no íbamos a hacer la intro. Sí. ¿Me agarraste? Ahora que me puedo pensar, si ven bien a Gera, se parece al condoncín. Nada más que el pico no está aquí. Después de que el logo quedó listo, quisimos llevar el tema de los Casamisterios al siguiente nivel. Decidimos establecer un uniforme, así que conseguimos unas sudaderas y le pusimos el logo con el hermano de Gera. Así es, chicos. El hermano de Gera, acá está su Instagram. Fue el que le robó a Boom, ¿se acuerdan? Que le hizo la broma de robo a Boom. Son amigos de Boom. Maldreed, mal… Esto, miren. ¿Qué pasa? 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 No, no, no. omega. Fíjate, 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 fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Un agradecimiento muy especial a él y que eran increíbles. Chicos, es momento de ponerse las nuevas sudaderas con el logo, ¿ok? ¿Hago una transición? Va, va, va. Va, eh. Uno, dos… ¡Wow! ¡Wow! Chicos, esto es un sueño Miren que pro que quedó el logo Impreso en la sudadera, se ve impresionante Pero no solamente está impreso En el pecho, sino que Y van a ver Épale Está en tamaño extra large En la espalda, se ve muy bueno Chicos, estoy muy orgulloso De lo que hemos logrado, sinceramente Pensar que todo esto empezó cuando fuimos al parque acuático En Gran Ciudad de México ¿Cómo es el equipo hoy? ¿Cómo se llama el equipo hoy? A ver cómo va Exploradores No, Cazafantasmas Cazafantasmas En ese momento empezó Casa Misterios Ahí Gira no estaba Pero sí, la verdad, hemos logrado muchas cosas Y esto me pone muy contento, la verdad Hemos evadido muchos policías, muchos fantasmas Y esto, esto es gracias a ustedes Porque sin su apoyo, sin sus comentarios Sin sus vistas, sin sus likes Esto no sería posible Por favor, les pido una cosa Si les gustó la sudadera, el buzo Y les gusta la intro que están a punto de ver ahora Por favor, dejen un enorme like Solamente les pido eso Si les gusta la intro, like Nada más En todos los videos hay que usar la sudadera, eh Sí, maestra Mucho el que no la use Mucho el que no la use Voy a mandar a hacer también playeras Por si hace calor, ¿no? Claro Por si vamos a la playa, bro Pues no está con su idea de la playa Trajes de baño De Casa Misterios Chaclas Antes de mostrarles la intro Que se la vamos a mostrar ahora, ahora, ahora Les tengo una pregunta, Casa Misterios ¿Cuál fue hasta ahora Su video favorito de Casa Misterios? Empezamos con Jera Ah, Jera no estuvo ninguno, casi No Pero sí estuvo uno bueno El del... Que era el centro comercial, ¿no? Ah, sí Salimos todos como pedos Porque llegaron las patrullas, ¿no? Are, ¿cuál fue tu video favorito de Casa Misterios? En cronología yo creo que el segundo Del hospital de Guadalajara Uy, buenísimo ese Ese, chicos Donde encontramos el ataúd A mí Guadalajara me encantó Fueron unos videazos Oscar A mí el cementerio de Monterrey Ese Uy Ese, o sea, lo tengo Casa Misterios, pum Monterrey Monterrey, te extrañamos Próximamente ya vamos a volver a Monterrey Prometido Y más estados de México Boom De mis favoritos También coincido con Oscar El de... El panteón de Monterrey Fue una locura Pero otro de mis favoritos Fue el de El hotel abandonado de Guadalajara Oh Ese estuvo muy bueno Que de la nada habían pasos, güey Estuvo muy bueno Con las escaleras rotas Sí, exacto Bueno, Mike ¿Cuál fue tu video favorito? Fue cuando todos fuimos a buscar la Ouija Que nos dijeron En el parque en donde fue Que fuimos hasta con los vecinitos Ah, sí Ah, ese estuvo bueno Que fue un crossover Fue un crossover Primer crossover Ah, sí, claro Jerry Yo creo que Es más por la relación de amor y odio Con ese video De cuando fuimos a la Freya de Chapultepec Y casi me muero Pero fue una de mis mejores experiencias Fuera de mi gran golpe ¿Qué aprendimos? Que si te caes Televisión Nacional te publica Wow Con ese video, chicos Salimos en todos los noticieros de México Literal Y ese video para mí Fue la mejor portada de Casa Misterios Mira esa portada Es hermosa Quedó muy, muy, muy viral Muy chomativa ¿Ivan? Eh, para mí El mejor ha sido Cuando nos quedamos todos A dormir contigo Ah, cuidarte Ah, pero todos, güey Todo Es cosa del pasado Toda hora es Andar en bien enculado F para la gente que no es de México Que no sabe esa canción Como yo tampoco la sé Y me toca a mí Decirles cuál fue mi video favorito De Casa Misterios Mi video favorito Fue No estaban todos Pero el de Randonautica Ah, wow Uy Hay que hacer la parte 2 En noviembre Jalan Estamos en noviembre Por eso Antes de que acabo en noviembre Que dejen su like Si quieren que se haga la parte de Randonautica 2 Chicos Ahora sí Es momento de mostrarles La nueva intro de Casa Misterios Por favor Si les gusta la intro Dejen su like Y comenten qué les pareció Voy a dar likes a sus comentarios Voy a dar corazones a sus comentarios Así que por favor comenten Porque es muy importante para mí Y a ver qué opinan Chicos Los dejamos con la intro En 3 2 1 En 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Y 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!